En la merienda, en vez de golosinas, cosas sin vitaminas, hay que comer más frutas para que no se te olvide nosotros, te recordamos cantando esta canción Come una pera, una manzana, una banana y un melón, una ensalada con lechuga, con tomate y con morrón En la huerta de la escuela planto muchas cosas sanas, planto acegas, plantas, pejas, planto nabos y naranjas Come una pera, una manzana, una banana y un melón Come una piña, una frutilla, una naranja, hasta un limón Come una pera, una manzana, una banana y un melón Come una piña, una frutilla, una naranja, hasta un limón En la merienda, en vez de golosinas, cosas sin vitaminas, hay que comer más frutas para que no se te olvide nosotros, te recordamos cantando esta canción Come una pera, una manzana, una banana y un melón Una ensalada, con lechuga, con tomate y con morrón En la huerta de la escuela planto muchas cosas sanas, planto acegas, plantas, pejas, planto nabos y naranjas Come una pera, una manzana, una banana y un melón Come una piña, una frutilla, una naranja, hasta un limón Come una pera, una manzana, una banana y un melón Come una piña, una frutilla, una naranja, hasta un limón En la merienda, en vez de golosinas, cosas sin vitaminas, hay que comer más frutas para que no se te olvide nosotros, te recordamos cantando esta canción Come una pera, una manzana, una banana y un melón Una ensalada, con lechuga, con tomate y con morrón En la huerta de la escuela planto muchas cosas sanas, planto acegas, plantas, pejas, planto nabos y naranjas Come una pera, una manzana, una banana y un melón Come una piña, una frutilla, una naranja, hasta un limón Come una pera, una manzana, una banana y un melón Come una piña, una frutilla, una naranja, hasta un limón